¡Banfrey, personas que cuidan de personas! ¡Hacia la goma, Suey! No la consigue, Ponche para Monter. Hace un par de años fue dejado libre. También por la organización de los Phillies estuvo hasta el año 2011. Dos y dos. Hacia el campo corto. El Pollito con su disparo a primera. Hay dos outs. A uno. De conseguir su primera victoria en la temporada. Los Leones del Caracas. La toma para buscar a Rodríguez que está internado en territorio corto de Jardín. Cero y uno. El envío viene hacia la goma. Batazo en línea. Terrenos el centro. Espera, llega y hace el out. Tomazán para el tercero de línea. En el noveno de Bravos se va por la vía del 1-2-3. Y se concreta la primera victoria de los Leones del Caracas en la temporada 2014-2015. En esta oportunidad, seis carreras por tres sobre Bravos de Margarita. Este paso es el primer salvado en la carrera de Tupirel aquí en Venezuela. Una buena victoria para los Leones. Batearon oportunamente. Aprovecharon dos episodios. El segundo y el quinto. Para fabricar sus carreras. Y de esta manera, entonces, conseguir este triunfo. Que en definitiva, pues es el primero de varios que espera la afición del equipo Leones del Caracas. La victoria fue para Anthony Castro.